Carlos Mendoza. Gracias por continuar con nosotros. Una falla en el sistema de conexión eléctrica en Centroamérica generó un apagón en El Salvador en horas de la madrugada. Nuestro país importa entre el 35 y el 40% de la electricidad que consume. Expertos explican el funcionamiento del mercado de electricidad en la siguiente nota. Veamos. Este día en horas de la madrugada se registró un apagón de energía eléctrica casi a nivel nacional. Esto debido a fallas en el sistema de conexión a nivel centroamericano. Según expresaron expertos del Consejo Nacional de Energía. El Salvador estaba realizando una importación casi, casi, entre el 35 y el 40% de la demanda de esa obra. Intercambios con Guatemala e intercambios de la región sur, probablemente en Honduras. Aclararon que el país actualmente exporta e importa la energía, pero esto es normal, es parte del mercado. Esto es un mercado, de pronto estamos importando, en otros momentos estamos exportando y así funciona. Entonces, eso, en ese momentito, era bastante la energía que salió del país. Tengo entendido que eran aproximadamente 215 megavatios los que estaban en transacciones regionales. Estas importaciones y exportaciones no generan pérdidas para el país. De pronto la energía aquí, en Guatemala, por ejemplo, puede estar barata, entonces en El Salvador aprovechamos que en Guatemala está barata e importamos. Probablemente, en otras ocasiones, en El Salvador esté un precio más bajo, entonces otros países aprovechan también esos precios que aquí se están dando en momentos puntuales. Una hora, dos horas, no es que pasemos así, solo sacando y trayendo. Últimamente se está dando ese caso. El último apagón de energía eléctrica se vivió en el 2010, donde al igual que este día se tardaron cerca de dos a tres horas en establecerla. Esto como parte del proceso adecuado de conexión. Para Informa TVX, Jennifer Hernández.